Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi universo Quiero que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Sé que puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con pijamas Con pijamas y con trenzas Tú estás aquí 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 de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, ay, ay las quisiera detener Música Música Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitado Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón He borrado la raja que me separa de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Por siempre eres tú mi Señor Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón 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 que debo seguir dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos tus sentidos dame tu vida para vivir déjame ver lo que tú ves dame de tu gracia tu poder dame tu corazón Señor déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor dame tu corazón dame lo que necesito para ser como tú dame tu voz dame tu aliento toma mi tiempo es para ti dame el camino que debo seguir dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos tus sentidos tus sentidos dame tu vida para vivir Señor dame tu voz dame tu aliento toma mi tiempo es para ti dame el camino que debo seguir dame tus sueños dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos como en un país extraño me encontré me encontré sin ti no entendía el idioma ni las cosas que viví y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti de encontrarte a ti y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti ni la gracia que me diste cuando a ti volví más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo tengo vida plena tengo paz eterna si te tengo a ti si te tengo a ti y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor y así me refugié y así me refugié no quiero perder y así me refugié y así me refugié y así me refugié aquí estoy aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo oh 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 listo quiero estar los dones que me diste voy a usar los años que me has dado viviré por ti voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas viviré por ti no tienes que buscar a nadie más yo quiero ir aquí está mi tiempo aquí están mis horas aquí estoy yo mi vida es para ti en ti la quiero yo invertir aquí están mis manos aquí está mi voz aquí estoy yo aquí estoy yo no tienes que buscar a nadie más yo quiero ir aquí está mi tiempo aquí están mis horas aquí estoy yo mi vida es para ti en ti la quiero yo invertir aquí están mis manos aquí están mis manos aquí están mis voz aquí estoy yo no tienes que buscar a nadie más yo quiero ir aquí está mi tiempo aquí están mis horas aquí estoy yo mi vida es para ti en ti la quiero yo invertir aquí están mis manos aquí están mis manos aquí están mi voz aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu siluete en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón Porque tú no sabes como وأngel y respetarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón Bien, pasos Tu corazón De si pierde tu corazón Vaya Se quedó conmigo en el fracaso En mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sin reproche Y él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo en el ocaso En la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y fue impaciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces duro y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí Él sigue aquí Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande es su amor Lo dicen las heridas en sus manos y pies Me dice que me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Amo el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera vuelve a venir Espíritu de Dios Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Cuando empieza la mañana Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el corazón y las ventanas Eres como el viento que no avisa Y mi corazón y las ventanas Y mi corazón vela por ti Porque te espera vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia Como lluvia Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ayer te vi Fue más claro que la luna Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Antes de salir el sol Ayer te vi 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 En sus ojos En sus ojos En sus ojos suplicantes En sus ojos suplicantes En sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titubeante De un enfermo De un enfermo desahuciado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes De mi vista Pero ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Me has dado tanto Me has dado tanto que no se Como expresar mi gratitud Por lo que has hecho tu por mi Me diste amor Me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado A así vivir Todado de tu bendición En mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Rodado de tu bendición Rodado de tu bendición En mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada Tengo un camino pa' seguir Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' vivir 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 Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón, y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar en tu mirada Quiero caminar siguiendo los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero caminar en tu mirada Quiero caminar en tu mirada Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero caminar en tu mirada Quiero recuerdo ser tu izquierda Quieroтор ser tan cerca que te pueda yo tocar Quiero caminar en tu humor Quiero caminar en tu vida Quiero cantar en tu mirada Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe No tengo a dónde Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si despreciaran mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muere ese cerca Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Con manos vacías Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar Mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Cantarás conmigo Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho pero la entrego hoy Y sin mis manos Hoy vacías en sal Vuelves llenarlas con Tu gran poder y amor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor No hay nada de valor en mí 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 Si me preguntaras qué regalo quiero Que es lo que prefiero Este día especial Nadie me conoce como tú maestro Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo Hay una gran pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad En ti Señor Este día especial Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo Jesús Jesús ¿Por qué no se ponen de pie para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios Que tenemos sed de Él Sed de su presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha ha engalado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Que se escuche tu voz Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cántas el aire Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme En tu presencia Sumérgeme 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 Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu Necesito Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de tu corazón Sediento de ti En tu presencia En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu Sumergeme Lo necesitamos Señor Sumergeme En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta Ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Despierto y tu misericordia Está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta Y puedo tu silueta Ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Cada día Despierto y tu misericordia Estar conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día 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 Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de hacer se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía dejarte Con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de hacer se marchitó Pero me convencí Señor Y es que nada importa en la vida No, no, si tú no estás junto a mí Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Es contigo Perdido estoy sin ti Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Señor Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Señor Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu amor y puedo oír No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame Él se llame No es como yo No es como yo No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No es como yo No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, estrellas de la mañana Te quiero ver, espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré, ahí estaré Espérame, espérame, espérame desde temprano Yo no quiero el día en tu presencia Sin estar en tu presencia Espérame, 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 espérame que necesito Espérame, 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 estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, 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 serás mi primera cita Ahí estaré, ahí estaré, espérame, 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 esperanza Espérame, Jesús, por la mañana Amado mío, espérame, ahí estaré Espérame Espérame, Jesús, por la mañana Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia, de tu presencia De tu poder, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por un momento en tu presencia Por un instante de tu presencia Por un deseo de tu presencia Por un minuto nada más Todo daría, todo daría, no importaría lo que tenga que esperar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu presencia, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Que desespera por ti Tengo hambre de ti, de tu presencia Oh, 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 oh Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me resta otra vez. El que me llena me da buenitud, me va descalos y me muestra la luz, el camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón. Solo tú. Son tus palabras, mi compás, mi dirección. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Me va descalos. Se me muestra la luz, el camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. 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 Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar, cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie. Y no podría. Y no podría dar a la cara, si no fuera porque soy, revecido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar a la cara, si no fuera porque soy, revecido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Si hubiera estado allí, entre la multitud Que tu muerte pidió, que te crucificó Lo tengo que admitir, hubiera yo también Clavado en esa cruz, tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien, también yo estaba allí Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó, de espinas y dolor Tu frente buen Señor, también yo estaba allí Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz Oyéndote clamar, al Padre en soledad Lo tengo que admitir, que hubiera yo también Dejado así morir, mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensándolo más bien, también yo estaba allí Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió Pensándolo más bien, yo fui el que coronó Yo fui el que coronó, de espinas y dolor Tu frente buen Señor, pensándolo más bien También yo estaba allí También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó, y de ti se burló Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó, yo fui el que la cerró Tu espada en mi Señor, también yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí No, 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 no Sé que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás Que requiere mi atención Y cuando el ruido se apagó Me susurra, cuídame No me debes descuidar Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de Él Y cuando el alma empieza a hablar Debo escuchar su suave voz Debo inclinar a mi corazón Me quiere al centro regresar A mi norte, mi razón No la debo ignorar Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable su presencia Que mi vida está completa Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de Él Me hace vulnerable su presencia Me hace vulnerable su presencia Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Cuando estoy cerca de Él Por record... Me Me conecta con mi esencia ¡Suscríbete al canal! 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 Adorarte Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón, hasta caer postrado de tus pies Señor, no desistiré, no me rendiré. Voy a adorarte Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte Jesús, voy a brillar con tu luz. Voy a adorarte Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte Jesús, voy a brillar con tu luz. Jesús, voy a cantar de la cruz. Solo a ti mi buen Señor, voy a adorarte, voy a admirarte y quedarme siempre junto a ti mi Dios. Señor Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a cantar de la cruz, voy a cantar de la cruz. Señor Jesús, eres tú mi adoración. Voy a adorarte, voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti mi Dios. Hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad. Quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, enamorame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamorame de ti Señor. Que tu presencia me inunde, hace en mí un nombre nuevo. Cámbiame, renuevame, enamorame, enamorame de ti Señor. Quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad, tu voluntad, haz en ellos. Tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón, te lo entrego, enamorame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamorame de ti Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un nombre nuevo. Cámbiame, renuevame de ti Señor. Cámbiame, renuevame, enamorame de ti Señor. Cámbiame, renuevame, enamorame de ti Señor. Que tu presencia me inunde Haz de mí uno de nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame 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 De ti Señor Enamórame Señor Solo tu eres signo de mi amor Señor Enamórame Señor Jesús Mi Dios, mi salvador Jesús Enamórame Enamórame Mi salvador Dueño de mi corazón Mi buen Señor Mi amado Rey No hay nadie como tú Nada como tu amor No hay nadie como tú 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 Gracias.